en verdad, y yo creo que lo que está pasando Maribel todavía es mucho más cañón porque pelados hay muchos pero que se te muera un hijo ay no, pero bueno vámonos con más información y nos vamos con Danilo Carrera, que que creen se acuerdan que siempre que le preguntaban por Michel Renaud y una paternidad y tener hijos y todo él como que sacaba la vuelta pues ahora sí, aquí confiesa yo creo que está tan ardido por eso ella habla así está tan ardido de que Michel ya se casó con este Matías Novoa y que dice que supuestamente está embarazada y que por eso se casaron, yo creo que está tan ardido que por eso ya confirmó y dijo, pues es que yo no la quería como una de mis hijos así, miren, vamos a ver que se ha venido a cargar a mí me gustaría saber lo que no tiene respecto pues a que no podrán, ya la vemos muy embarazada no, primero que se casada primero que se casada ¿Cómo reaccionaste cuando la viste ya casada? primero que nada feliz, que ella esté bien que ella esté feliz, cumpla sus sueños y pues, ¿qué te digo? es una persona que ya no forma parte de mi vida pero a la que le deseo lo mejor y pues en el caso de lo que le pregunto si está embarazado o no, espero que sí y que le pueda dar un hermanito Marcelo que es lo más importante, el regalo más bonito que me dieron en mi vida fueron mis cuatro hermanos y pues, ¿qué te digo? es lo que le deseo Anilo, ¿cómo toma los comentarios precisamente que decían? que tú saliste huyendo de la relación porque ella ya se quería embarazar y tú no querías pues, no leo nada en redes ni leo nada de lo que dicen los comentarios de la gente la verdad es que son comentarios de gente en su casa que no sabe realmente lo que está pasando en mi vida y pues, no la verdad es que no me suman ni me restan lo que sí te puedo decir es que hoy en día le deseo que esté bien, nada más ¿No estabas preparado para hacer algo a todo? No, yo no quería ¿El sueño de ella era para cargarse? Pues, supongo la verdad es que es algo que pasó hace muchísimo tiempo la verdad es que ya no Ahora que ves el tiempo, ¿te arrepientes tal vez? ¿Qué te vas a arrepentir? No, al contrario estoy en el mejor momento de mi vida estoy feliz estamos postproduciendo mi película estamos haciendo algo que creo que va a durar para siempre no, no creo va a durar para siempre y vamos a lograr vender a México de una manera única con una película en la que vendemos a México como lo que es para mí un lugar lleno de magia lleno de arquitectura de cultura increíble de gente hermosa de gastronomía increíble y para mí eso es México entonces poder ponerlo plantarlo en una película yo siendo extranjero contándoselo a los extranjeros porque es en inglés es algo que para mí es lo más importante en estos últimos dos años de vida y estoy contento de que ya estamos ahorita en proceso de negociación con diferentes plataformas y cines para que la vean ustedes eso para mí lo tiene precio me tiene contentísimo ¿por qué crees que Michelle es muy firme en decirme que no está embarazada cuando las imágenes podrán decir otra cosa? ¿crees que no se? pregúntale a ella no tengo idea no tengo idea la verdad es que no no sé pregúntale a tu bonita pregúntale a algún chismoso de cuando serán pero pues yo no tengo ni idea o sea es algo que no no tiene nada que ver con mi vida o sea en verdad sé por qué me lo preguntan al día esto de que hace que la genera el morbo en la gente pero pues muchas veces ahora resulta que David Carrera no lee redes sociales cuando viven muchas cosas de redes sociales haciendo campañas y subiendo fotos y subiendo historias subiendo tiktoks por dios pero si tú le preguntas de otra cosa ah no de otras gentes si lee las redes sociales pero de sus cosas no por dios se ve yo creo querido público que está muy dolido de que Michelle Renaud hizo le salieron las cosas como ella quería porque ella quería embarazarse y quería esposo Danilo Matías Novoa pues se metió le entró al quite se casó con ella rápido y aparte pues iban a buscar al bebé entonces yo creo que eso a Danilo lo tiene un poquito como enojadón y pues por eso que lo dice porque tú antes le preguntabas oye Danilo es verdad que porque no quería ser papá este no lo que pasa es que la distancia yo le decía si la verdad yo no quería no quería tener hijos con ella y o sea ya está enojado pero bueno y en ese mismo evento estaba Victoria ya está enojado y enojado